Evidente que predijo terremoto en México reveló al equipo que ganará en el Mundial 2018. Moni es un evidente muy popular y respetado en México, donde predijo los terribles terremotos que azotarían al país. Ahora, acaba de hacer noticia por revelar al ganador del Mundial de Rusia 2018. Moni es un evidente que, gracias a sus acertadas predicciones, se ha ganado el respeto de un público que confía en ella. Sin embargo, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, tras revelar quién ganará el Mundial de Rusia 2018. Los hinchas de la Copa del Mundo están muy sorprendidos. La vidente se presentó hace poco a programa local de México, donde, obviamente, le preguntaron por el destino del equipo que lo representa. En este aspecto dijo que vía su selección en una segunda fase, pero que caería ante Brasil. Pero lo que más llamó la atención de esta entrevista es que se animó a revelar quién ganará la Copa del Mundo, con lo cual llamó la atención de todos. Este es el año de los equipos de América, este año todos los equipos del continente avanzarán a la segunda fase del Mundial, aquí veo dos equipos muy fuertes, Colombia y Brasil, de estos dos saldrá el campeón del mundo, dijo la vidente. De esta manera, Moni, que se ha hecho famosa por predecir los trágicos terremotos en México, ha dejado a más de uno con la boca abierta. Cabe mencionar que en el fútbol no es nueva haciendo predicciones, pues hace poco vaticinó el resultado de un encuentro entre el Monterrey y el Tigres, clubes locales.